qué onda amigos hoy vamos a probar comida casera mexicana bastante riquísima porque todavía tiene toda la grasa imagínate que se caiga el piso y se quiebra y nos quedamos sin canal aquí estoy en la ciudad de méxico derecho en la colonia industrial en frente del mercado industrial pero no estoy solo donde estamos otra vez yo ya estaba diciendo esto malo no no vas muy bien es el mercado de la industrial porque estamos en la colonia industrial eso es demasiado fácil y aquí se ve bastante chido me encanta este barrio y el mercado también se ve bastante chido desde afuera hoy vamos a hacer algo marisol tiene una receta bastante chida dice algo muy muy sencillo pero eso sí muy casero tú vas a comprar las cosas ahora conmigo si vamos vamos de hecho ahora estamos en el mercado que vamos a comprar ahora tenemos que comprar pollo si nada más que esté tú quieres ir con otro pollero pero pues yo ya conozco a mi pollera vamos marisol está bien es rita con la elección de su pollo vamos a llevar pollo que de hecho ya compré el pollo ajá pero cuánto de este tipo de ajá 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 ok ya con esto ok listo vámonos ajá vámonos fíjate esto es bien importante que parte del pollo te gusta no es como a de me pollo la neta me gustan todos los tienes la parte más de rica de pollo Pierna y muslo. Diana y muslo, ¿no? Sí, es que se hacía la pierna y el muslo. El muslo. ¿Ves? Es de ahí donde suena. Aquí también el buen Omar es con nosotros, el experto de pollo. Tengo un doctorado en muslo. ¿Quieres pollo? Usted tan malo. Chistes buenos, ¿no? Todo al 100. ¿Tú comes pierna y muslo? Muslo, ajá. ¿Tú pierna con muslo o muslos? Ajá, también. Tres piernas y cuatro muslos. ¡Qué riquísimo! Usted quita toda la grasa, ¿no? Sí, porque aquí a la señorita no le gusta la grasa. A mí, lamentablemente, me gusta mucho la grasa. Le damos a él una pierna con muslo con piel. A mí me encanta la grasa. Aunque no sea rostizado. A mí me encanta la grasa. Por eso tengo esto. Va a tener perritos. Pero da un sabor increíble, lamentablemente. Vas a tener perritos. No, eso van a ser tacos. Ahora tenemos nuestra carne. Sí, si quieres su pierna con muslo con... Ya, sí, claro. De hecho, yo pensé que Marisol me está haciendo un chiste. Pero sí, aquí conocen hasta que a Marisol no le gusta la grasa en la carne y quitan esto. Sin preguntar, directamente. No, así. Ahora vamos a pagar y vamos a ver qué más necesitamos. Y luego nos vemos en la casa. Marisol, ¿de verdad tienes una pollería como personal? Bueno, no es que sea mía, ¿verdad? Es como de confianza. Es la pollería a la que yo voy. Pero no creas que es solo yo. La gente acostumbra a eso. Yo, por ejemplo, la carne es aquí con ellos. Y ella es como mi proveedora. Ok, chingón. Tenemos nuestro pollo ahora. Falta comprar queso y chile. Pollo, queso y chile. ¿Vas a rellenar la carne? Ya lo veremos. Bueno, ahora vamos por queso. Pero el queso es igual. O sea, así como en el pollo, yo tengo a mi vendedor. Vamos con Rodolfo. ¡Órale, ok! Rodolfo. Eso nunca escuché antes, para decir la neta. Que alguien tiene esta confianza solo en una persona en el mercado. Venimos nada más a comprar queso Philadelphia. Y lo que se nos pegue. Este puesto me gusta porque aparte de que te venden jamón, que es lo normal. Ellos venden como quesito, gourmetcito. Venden como cositas un poquito más específicas. Y ahora vamos a comprar el queso. Nada más venimos por un queso crema. Ok. Pero te digo, aquí está padre porque vas viendo así. Uy, mira. Aquí estoy viendo un queso manchego, que a lo mejor está curadito. Y dices, mmm, se me pega. Aquí venden chile chipotle, ¿no? ¿Sí? Claro. Aquí también venden chile chipotle. Entonces aquí podemos comprar todo el resto para amar la receta. Tenemos todos los ingredientes. Voy a hacer un arroz. Pero eso no tenemos que comprar nada. Yo tengo. Perfecto. Nos vemos en un ratito en la casa. Mira. Al ir en el mercado, de hecho, Marisol tenía una idea bastante buena. Ella quiere agregar una cosa a la receta. ¿Qué es? Champiñones. Me da unos champiñones. Medio kilo. Medio kilo de champiñones. No manches. Esa es experiencia. Miren. Lo que pasa es que abajo tiene ahí el... Ah, ¿a dónde? ¿Haces trampa o esa es pura experiencia? 50 años de comerciante. ¿Cuánto por medio kilo? 50 pesos medio kilo. Echale el kilo. Otra vez cambio en la receta. En vez de medio kilo de champiñones, vamos a poner un kilo de champiñones ahora. Pero ahora estamos listos, ¿no? Sí, sí, sí. Con esto ya. Chicón, nos vemos en la casa. Ok, amigos, aquí estamos en la cocina de Marisol Pink. Pues ahora es tu cocina. La neta, es un honor. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por lo que es tu cocina. ¡Hombre! Es tu cocina. Y ahora yo también estoy cocina contigo. Vamos a cocinar. Es bien rico. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos pollo, un montón de champiñones. Tenemos filadelfia, tenemos queso, tenemos chipotle. Vamos a hacer un pollo al chipotle. Pero vamos a hacer un pollito a la crema. Es una especie como de pollo. A la crema. Un cremita de chipotle. Ah, por eso filadelfia. Tú eres la jefa, yo voy a hacer el pinchi. El pinchi. El pinchi. Ustedes pueden ver que yo estoy bastante manchado. No son manchas, digamos, sucias, ¿no? Especiales. Estábamos cocinando antes un videazo muy chingón por el canal de Marisol Pink. Oye, ¿les podemos enseñar lo que hicimos? Yo voy a poner aquí arriba una tarjeta. Si ustedes quieren ver este video, aquí está el link también abajo en la descripción. Hoy vamos a hacer una receta mexicana. Muy mexicana. Muy sencilla. Muy mexicana, pero muy sencilla, muy rica. Que es tan fácil que tú la puedes hacer. O sea, es súper fácil. Y a cambio, él me dio una receta. Alemana. Lo primero que vamos a hacer, bueno, acá ya se ve que tenemos el pollo. Lo que tienes que tener cuidado cuando utilizas piel, es que probablemente se van a encontrar con alguna pluma. Esto lo tienes, o sea, lo tienes que lavar. Los pelitos. Los pelos son plumas. Lo que vamos a hacer es, acá tenemos la olla. Entonces vamos a hacer primero un caldito de pollo. Órale, entonces un caldito de pollo significa especias, pollo, agua. ¿Agua? Estos son como dos litros. No es como así, ah, tiene que ser a fuerzas dos litros. Sí, solo necesitas tapar básicamente tu pollo y ya con esto, ¿no? No, yo le echaría más agua porque de este caldito vamos a sacar la crema. Ah, dale. Esto es nuestro base para hacer la crema. Sí. Ahora tenemos básicamente nuestro base, pollo, agua y ahora vas a sacar también. Tenemos dos cebollitas chiquitas, pero no importa el tamaño, ¿no? Estas se las vamos a poner enteras. Ajá. Por acá tenemos una cabeza de ajo. Le vamos a quitar la cáscara, pero no le vas a desprender los dientes. Así se la pones. Ah, pero una cabeza entera. Sí. Ok, ahora vamos a poner sal fifí. No. ¿Por qué es este? Porque es sal del Himalaya, ¿no? Del Himalaya. Es que yo tengo esta porque estaba de promoción. Chido, miren. Está rica, ¿no? Sí, rosa. Es muy marisol pink. ¿Ahora cuántas? Pues échale unas dos cucharaditas. Ok. Y los que ven mi canal sabrán que yo le echo canela. Pero un pedazo así, ¿no? No, yo creo. ¿No en polvo? No, 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 no en polvo. Bueno, así como está este preparado lo vamos a llevar a calentar. Déjame hacer tu pinche. Está bien pesada, ¿eh? Sí. Y pues lo vamos a tapar. Va a tardar aproximadamente unos 40 minutitos, man. Tiene que estar perfectamente cocido. ¿Cómo chicas adentro? Yo le arranco una pieza y si se ve rosita, no. Ajá, si todavía está rosa te puedes enfermar, cabrón. Eso me pasó una vez. Horrible. Mientras estábamos grabando con Guaro Guaro TV. Vamos a esperarnos unos 40 minutos y en 40 minutos lo checamos. Tomamos una chela. Chini, vámonos. Me encanta esta grabación. Nos vemos en 40 minutos. Ahí estoy. ¿Cómo aprendiste cocinar? Yo cocino desde chiquita. Mi mamá así me aventaba y me decía, órale, ahora tú te vas a poner a cocinar. Pues como que yo lo hacía y ella me iba diciendo y todo. Nunca mi mamá me decía como, oh, oh, si te sale mal, oh, como que ella era así, no pasa nada, no pasa nada. Como que siempre fui muy comelona, entonces era así como, tengo antojo de hacerme pan francés, entonces me quiero aprender a hacer mi pan francés, entonces como que sí me aventaba. Chingón, ahora nuestro pollo está cocinando por más o menos media hora. ¿Sabes? A mí me gusta mucho que cuando haces el caldo de pollo le salga esta grasita. Sí, no manches, cambia de color. Es como grasita de pollito casero. Sí, Marisol tiene arroz blanco al lado. Esta es una taza de arroz blanco y ahorita lo que voy a hacer es que voy a colar el arroz. Todo, 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 para que quitamos todo el agua. Otra vez con las manos, ¿no? Bien limpios. Eso es muy importante, pero tus manos son tus mejores herramientas. ¡Órale! Sí, le voy a cubrir el aceite para que no salpique todo. Eso de hecho es un paso muy importante en hacer arroz, ¿no? Siempre con aceite, poquito de aceite. Lo que sí es que, mira, regularmente el aceite tiene que quedar bien doradito, pero como lo vamos a hacer blanco, sí lo vamos a freír, pero no lo vamos a dorar mucho, mucho, mucho para que quede de colorcito blanco, ¿sale? Por acá tenemos, como nosotros utilizamos una taza de arroz, se puede decir que la regla es que por cada tanto de arroz es el doble de agua. Entonces, en una licuadora vamos a poner dos tazas de agua. Lo que vamos a hacer es que aquí tenemos una cebollita chiquita, ¿no? ¡Órale! Por acá tengo un diente de ajo. Un diente de ajo adentro. Nos dieron nuestras mamás, ¿qué tomaron en nuestros respectivos embarazos? Huele riquísimo. Huele riquísimo, ¿no? Sí. Entonces, como estamos haciendo un arroz así, improvisado, yo aquí tengo verduras congeladas, entonces le podemos poner así como, nada más para que se vea, ajá, para que se vea alegre. Qué rico se ve, ¿eh? ¡Ah, se ve bien bonito! Sí, se ve súper bonito. Se ve bien bonito el arrocito. Entonces, ya que está así, le vamos a poner este líquido. ¡Órale! Ok. Le vamos a poner sal al gusto. Ok. ¿No quieres tú la sal fifí de... No, para que no se pinte de rosa. Ajá. Ajá. El caldo te va a decir cómo va el arroz. Ajá. ¿Le falta sal? Ajá. Te queda mucho más sabroso de lo normal, o sea, más sabrido. Saladito. Para mí está bien. Está bien. Para mí está bien, la neta. Pero no está pasado de sal. Ajá. Vamos a empezar que de aquí empiece a salirle borbotones, que no va a tardar nada. Aquí está borbotoneando. En el momento en el que está borbotoneando, lo tapas. Ajá. Así, y le vamos a bajar la lumbre, pero por ejemplo en las estufas, tú le bajas la lumbre hasta acá, ¿no? Y no, o sea, yo lo que quiero es bajarle la lumbre casi hasta apagarlo. Ajá, al mínimo, mínimo posible. O sea, la flama está a punto de apagarse. Ajá. ¿Ya viste? Y así lo vamos a dejar 20 minutos, y en 20 minutos ya está nuestro arrozito. Ajá. A partir de que la pones, la tapa no puedes volver a abrir el arroz nunca. ¿Por qué, por qué, por qué? No puedes abrir el arroz, ni puedes abrirlo de hacer esto, porque se te va a batir. Ok, Marisol, ahora tenemos listo el consomé, ¿no? Ajá. Este consomé es lo que se va a convertir, bueno, en el pollo al chipotle. Ajá. O sea, lo que yo quiero hacer es verificar que el pollo está perfectamente cocido. Yo lo que hago es ver cómo está por dentro. Mira, por dentro, el muslo es negro, ¿no? Es como negrito, pero no hay rosas. Ajá. ¿Quieres probarla? No, 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 no. Ajá, 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 no, 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 no. Esto que estamos haciendo es la base de muchísimas comidas mexicanas. Falta mucho tiempo. Tengo un hambre enorme ahora. No manches, mire. Vamos a dejarlo en lo que esté el arroz. ¿No? Ok, perfecto. Nos vamos a esperar nada más a que esté nuestro arrozito. Ah, ok. Mira, ahorita lo que voy a hacer es que voy a sacar las piezas de pollo. Ajá. Ajá. Hasta quieres agarrar uno, ¿no? Y solo da una mordida así. Ajá. Gracias a este pedacito de pollo, el Carlito soltó más grasa. Ah, mira. Ajá, porque todavía tiene toda la grasa. Ajá, este. Uy. Uy, Dios santísimo. Ajá. Imagínate que se caiga el piso y se quiebra y nos quedamos sin canal. Sí. O sea, ya. Sin canal, sin... Sin canal. Sin nada. Sin nada. Suave. Miren. A mí así me gusta. Sí, a mi saga. Wow. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Este es el ajito. Ajá. Vamos a sacar el ajo. Ajá. Esta cebolla no la vamos a... No la vamos a desperdiciar. La vamos a... Ah, ¿tenemos más carne? Es que se está deshaciendo. Ya pasaron 20 minutos. Y si te acercas, ya como que está consumida el agua del arroz. Después de esos 20 minutos es cuando ya podemos abrir nuestra olla. Yo a simple vista sé que le faltan. Chulada. Le faltan 5 minutos. ¿Cómo puedes decir? Porque ya he hecho mucho arroz. Ya he hecho un buen de arroz. Ajá. Pero la manera de verlo, vas a meter una palita al centro. Ajá. Pero no, o sea, no queremos revolverla. Nada más vamos a abrir esto. Ah, ok. Y no tiene que haber agua en el fondo. O sea, aquí ya no hay nada de agua en el fondo. Ajá. Eso quiere decir que nuestro arroz ya está. Es el primer indicio. Ajá. Tienes que probar el arroz. Ok. Y el arroz te tiene que saber cocido. O sea, no debes de sentir piedritas. Falta muy poquito, pero muy, muy poquito. Lo voy a tapar. Ajá. Vamos a cocerlo por aquí. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a tratar de quedarme con esto. Esto es sabroso. Ajá. Le voy a quitar este chichoncito de arriba. Esto, imagínate, es pasta de ajo. Ajá. Y también la cebolla, ¿no? Supa suavecita. Ajá. Está rica. Sí. Se antoja. Ajá. Ajá. A la licuadora le vamos a echar esta sabrosura. Un minuto. Ya pasó un minuto de arroz. Listo. Ajá. ¿Cómo se ve? Ay. Ya está. Perfecto. Entonces. Suavecito. Lo apagas. Lo tienes que retirar de la estufa. Ajá. Lo vamos a sacar y lo vamos a dejar aquí. No puedes agarrar. ¡Eeeeh! Ajá. No, no mezclas nada. Nada. Así lo vas a dejar que repose. Ok, ok. Órale. El único propósito del jitomate es darle color. Aquí viene ya lo mero bueno. Lo mero bueno. Ok, ¿ahora? Lo mero bueno. Ya tenemos aquí el jitomate, cebollita, ajo. Le vamos a poner el queso. ¿Así? ¿En un pedazo? Sí. No, todo entero, como quieras. Miren. Mira, yo estoy apartando un poco de caldo acá, ¿eh? Y este caldo de pollo se lo vamos a poner. Ah, esto dura ahora de esperar acerca de esto porque no manches. Huele demasiado riquísimo. Me huele bien bueno. Tengo un montón de baba ahora en mi boca. No manches. La parte más importante, pues, ay, el chipotle. Queremos que sepa rico, pero no que te haga enojar. O sea, es un saborcito rico. Entonces, yo le pondría dos chipotles, pero si no lo quieres muy picoso, pues uno. No, con dos. A mí me encanta, a mí me encanta el sabor del chipotle y del adobo. El adobo que es lo más sabroso, ¿no? Exacto. Y ahora con dos chipotles y básicamente todo el adobo que tenemos en una lata mediana. Este lo vamos a licuar. Así como está, lo vamos a licuar. Ajá. Y mira cómo va a quedar la salsita, ¿no? ¡No! Ajá. Esta salsita todavía no le echamos sal porque primero necesito calcularle. No le puse sal. Bueno, manches, está perfecto. ¿Pica? Leve, leve. Ahora, aquí es bien importante. Si sientes que te pica, ¿cómo ves tú? Se te antoja con más queso. Le podemos poner más queso. Sí, claro. Está como... ¡Órale! Y vamos a ponerle aquí más quesito para licuarle. Le podemos poner los dos quesos. 210 gramos de filadelfia de ricosura en una... Yo siento que mientras más quesito, más sabroso te va a quedar. Entonces tú decides si le vas a echar uno más o dos más. ¿Tú cómo ves? ¿Le quieres echar el otro o uno solo? Uno solo. Uno solo. Porque ahora está bastante cremoso, la neta. Espera, espera, falta un poquito. Esto es una cosa muy, muy típica para la cocina mexicana. Usas un montón la licuadora. En Alemania nunca usas la licuadora, la neta. No, esto sabe la licuadora para todo. En México, eso es la herramienta más importante, creo que. Y aquí, pues ya vamos a ver si le ponemos más chilito. Un poquito, ¿no? Y baja el picante. Y ahora, todo adentro. Entonces esto lo vamos a regresar. Queda bien cremoso. Sí, sí, esto es súper cremoso, no manches. Y entonces lo que voy a hacer es que aquí está nuestro pollo. Ajá. Entonces este pollito se lo vamos a regresar a su olla. Ajá. Ajá. Ahí vamos a preparar. Y por eso tienes que dejar la olla, la lumbre prendida, porque a lo mejor ahí se enfría un poco con el queso. Ah, órale. Entonces le vamos a dar una pasadita rápida. Ajá. Así ya lo puedes servir y te lo puedes comer. Pero nosotros tenemos aquí champiñones. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a rebanar unos champiñones así como a lo grosero. De hecho me gusta mucho esta técnica. Pa, 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 bam. Sí, es como de... Ya listo, hasta salen pedazos así. Sí, es como de rápido. Ajá. Pero oye, estás poniendo un montón de champiñones. ¿Cómo ves? ¿Ya con esto? Ajá. No sé que está... Pero eso es mucho, ¿no? Puede ser aceito, puede ser mantequilla. Ajá. Y en lo que están nuestros champiñones. Ajá, champiñones. Vamos a poner nuestra olla pues a que se caliente, para que esté... Órale. Para que ya cuando nos lo comamos esté calientita, sabrosa, así todo, ¿no? Otra vez, boom, nuestra olla, muy pesada. Para todos los principiantes, muy, muy bueno, ¿no? La receta de hecho, también tú tienes la receta también en tu canal, ¿no? Sí, es un poquito más fácil. Ajá. Porque haces el caldo del pollo y nada más agarras crema y chipotle. Y así. Voy a poner la receta original de Marisol Pink aquí arriba en la tarjetita. Checa en esto, porque así, así aprendes, ¿no? Ajá. Eso, eso es básico. Tengo receta de arroz rojo y blanco también. También, perfecto, perfecto. Si mueves los hongos, sí se, puede ser, pero no se doran. Ah, órale. Ajá. Entonces vamos a echar sal, pero no hay que, o sea, no hay que saber así más. Sí. Porque le cortas lo... La inspiración. Le dije que no le moviera los champiñones. Ah, ¿no? Yo siempre estoy moviendo las cosas, estaba... Ahora, si ya estás muy desesperado por comer, lo movemos ya rápido, sí lo puedes mover. No, no, pero vamos a hacer esto todo bien, pero sí tengo un hambre, estamos grabando todo el día y yo tengo este antojo todo el día y ahora está vacío. Y ahora tienes este olor y todo. Pues si quieres vamos a moverlos, aunque dije que no los movieran. Porque mira, aquí se está dorando. Jeje. Aquí ya viene la parte final, ¿no? Prepárate. Prepárate tus ojos. Mira, aquí está la olla y entonces ya nada más vamos a hacer esto. El caldito que están soltando, pues, ya es que no está bueno. Ajá. Órale. Esto se ve muy rico, ¿no? No manches. Lo último, lo último siempre es como probar. Vas a la segura de cómo va a estar esa salsa. Esa salsa tiene que estar sabrosa. Riquísima. Si no, pues aquí corriges. Antes de servir, corriges. Pica, pero leve. Y eso me gusta, de hecho. Sí. Vamos a comer. Chicos. A probar. ¡El orgullo! Sí. Este arroz ya reposó y ahorita, ahora sí ya lo puedes mover. Mira, vamos a servir aquí. Ay, orgullo, orgullo en la cara. Esta es mi parte favorita. Si no, me voy a dar de comer. Sí, chido. Se va a mojar el arrocito. Wow. Mira, ya viste cómo no está batido. Sí. ¿Lo veo? Ok, ahora mi parte favorita estaba... Yo tengo un montón de... Y es que lo hemos comido así, este... Formal. Sí, no, ahí está. Comimos hace una hora. Mira, puedes así, puedes quitar la carne. Mira. Y ahora, no, una cuchara. Vas a ver que sí vas a poder hacértelo. Ah, sí. ¡Oh, qué rico! Cocinas a alguien así. Pruébalo. Riquísimo. No manches. Son los champiñones. A mí me encanta. ¿La neta? Sí. ¿Sí saqué diez, maestro? Diez de diez. A mí me encanta esto. En general, la comida casera mexicana, riquísima. Y ahora... Chilo, diez de diez, muchísimas gracias. También checan el canal de Marisol. Estábamos grabando juntos una receta alemana. Checan esto, visitan el canal. Aquí está el link también abajo en la descripción. Vamos a cocinar. Ojalá muchas veces más. Sí. Eres una maestra. Demasiada buena. Tú también eres muy buen maestro. Hicimos una receta alemana increíble. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal, carnal. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Agur. 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 Agur.